Muy bien, hoy queremos platicar de un tema que la verdad ha estado muy movido para el equipo de Guadalajara Sabemos que Chivas desde bastante tiempo atrás está buscando a un futbolista en la parte de la delantera Y quieren a un futbolista que pueda aportar buen fútbol, que pueda generar buenos espacios Que pueda gustar sobre todo en esa parte del campo Y la verdad es que hoy por hoy hay buenas opciones, me atrevo a decirlo Hay muy buenas opciones las que se vienen para el equipo de las Chivas Y vamos a platicar hoy un poquito de la situación conforme a lo que puede venir para el equipo del rebaño sagrado Así que les agradecemos muchísimo el día de hoy por el favor de su atención Si es la primera vez que se encuentran aquí en el canal, pues ya les invitamos a que puedan estar suscritos A que obviamente puedan comentar aquí abajito que piensan de la llegada de Alan Pulido al club Que sin duda alguna creo que pueden llegar a ser bastante importantes Así que vámonos el día de hoy con esta noticia Porque por ahí el tema de Alan Pulido la verdad es que ha dado mucho de qué hablar Pues este futbolista al parecer ya han llegado a algún acuerdo Acuerdo salarial porque hay que recordar que si de alguna manera Pulido viene vendría gratis O al menos es a lo que Chivas le apunta, ¿no? Porque pueda venir gratis, se pueda trabajar con él Y de esa manera se pueda generar una buena idea de juego El tema con ellos o la situación que ha dado mucho de qué hablar Es la situación de Kansas City Este se consideraría el peor obstáculo que ahora se le ha puesto frente a Chivas en este trimestre ¿Por qué? Porque básicamente hay que recordar que Alan Pulido es un jugador franquicia Por lo cual de querer salir pues hay que pagarle a la liga Y hay que pagarle también al jugador y al equipo Se dice que Kansas City pues obviamente no quiere perderle mucho a esta negociación A pesar de saber que Pulido pues se va básicamente en seis meses Y que se va gratis a donde él quiera Pero el equipo de Chivas está ahí picando, picando las costillas El pica costillas como coloquialmente le han dicho Ahí a Kansas City como oye pues suelta Pulido, véndemelo hasta el precio Tal vez que arreglamos un poquito Pero pues obviamente no van a querer pagar los dos millones Que por ahí quiere el Kansas City por el jugador, ¿no? La verdad es que sí me parece una locura lo que piden por él Pero pues al final ellos toman las decisiones, ¿no? Como club y toman a quién va a llegar, quién va a salir, oportunidades, etc Entonces hoy el equipo pues sí ha estado muy, muy, muy presente Respecto al tema de Alan Pulido La verdad es que también me habían preguntado Oye, pero ¿cómo está la situación con Pulido? Sabíamos que había ahí un problema con Amaury Bueno, hoy al parecer no habrá más problemas Se han arreglado de toda situación Y sí creo que está bien, ¿no? La verdad es que sí considero que eso es algo también muy cierto Obviamente ese tipo de personas como dueños de equipos Amaury Vergara no creo que sean las personas más humildes del mundo La verdad es que no Pero aún así terminan por llegar a buenos términos Buenos acuerdos Y creo que hoy pues es evidente que se tiene preparada la idea, ¿no? De poder traer a ciertos jugadores Entonces pues vamos a ver hoy qué ocurre respecto al tema de esos futbolistas Hoy la verdad creo que por ahí pues sí, Alan Pulido puede llegar a ser el nuevo delantero Por parte del equipo de las Chivas Y ya veremos, ¿no? Al final si se puede llegar a cerrar Si puede haber algo interesante por ahí Y pues obviamente desearlo mejor para este club Pero esta es un poco de la información que tenemos Esta es un poco de las opciones que tenemos en el equipo Veamos a ver qué ocurre posteriormente después de esta situación Y pues obviamente desearlo mejor ahí para el equipo Ahora, junto con él y con Alan Pulido Se ha estado platicando también mucho el tema de posibles ventas Y es que Alexis Vega hoy lo tienen catalogado como una posible salida del club Al club de Tigres, al club de Monterrey De que puede ir a cualquier otro club en Europa E incluso lo han vinculado con un equipo como lo es el América Y yo la verdad sí me impacta un poco esta decisión Porque bueno, a pesar de que por ahí he hablado en algunas ocasiones De que sí se iría a la América Y que al final es un trabajo y se lleve cosas La verdad es que yo creo que la afición sí lo podría reclamar bastante La verdad es que yo creo que hay que tener bastante cuidado con las declaraciones Que a veces se invitan en prensa Pero ahí por el ejemplo de Alexis Vega Pues se dice que quiere emigrar de club Probablemente sí, digo yo creo que la prioridad de Fernando Hierro Y del profe Paunovic Es tratar de trabajar con las piezas que casi ayudan a campeonar Entonces ahí también es un tema importante de mencionar Ahí también es un tema interesante de platicar Y pues veremos qué ocurre hoy en esa situación Pero bueno, de inicio sí van a tratar de ir por esos jugadores Alexis Vega, ¿cuál es el precio que tiene? Se dice que si fuese Europa Porque tiene más opciones a ser vendida a otros clubes Pues podrían dejar la carta por ahí de los 6 millones de dólares Que aún así para un club europeo Como Ajax, Precio B Comprar a un jugador por ese precio Si es como de no, mejor no Entonces hay que tener cuidado Hoy con el tema de los precios Y veremos qué ocurre Pero por otra situación Si el equipo ha estado hablando muchísimo De la posibilidad De cerrar a un nuevo futbolista De cerrar una nueva opción ¿De quién hablamos? Pues obviamente también del tema del Chicote Calderón Este futbolista que la verdad me atrevo a decir Que ha ido de más a menos De una manera descendente No porque sea un mal futbolista La verdad es que creo que ha bajado su rendimiento Por algunas otras situaciones No sé si alternas O realmente por parte del club Pero ha dado un bajón Un bajoncito por ahí Y la verdad es que los clubes Le están buscando por ahí Quieren llevarse al futbolista Quieren que pueda trabajar el jugador Y la verdad es que considero que Pues sí, puede valer bastante la pena Por ahí la llegada de estos jugadores Pero por lo pronto Si llegan a ser un tema A veces un tanto complicado Hoy ya les buscan cabida En algunos equipos Ya quieren que por ahí Se pueda negociar Y pues sí Creo que es bastante evidente Se dice que el equipo de Cruz Azul Sería el principal interesado En este jugador Tendría un interés importante Por el futbolista Y creo que pues sí Puedes venderlo Pues cuando tienes jugadores En esa posición La verdad es que hoy El equipo de Chivas Está trabajando con el tema De la cantera Está trabajando muy bien Con el tema de la cantera Y pues tendremos que ver Al final Si se puede llegar A concretar algo Para el equipo Respecto al tema Pero sin duda alguna Hoy me parece Un futbolista Con muy buenas cualidades Con muy buen fútbol También Los que vienen de cantera Y se acaban de campeonar ¿No? La verdad el tapatío Termina siendo Un muy buen triunfo Un muy buen trabajo Que creo que se tiene Que ver reflejado Con el equipo en primera Así que Chivas ha anunciado Muchos fichajes También de jugadores Que han tenido paso En Europa De categorías inferiores Y la verdad es que Muchos por ahí También dicen Como ¿Cómo crees? Que esto va a pasar O sea Fichajes para el primer equipo La verdad es que Creo que hoy Chivas está fichado Desde jóvenes Y eso creo que Ayudaría muchísimo En un proyecto Más a mediano plazo Pero veamos Qué ocurre Con el tema De Fernando Hierro Quienes toman Toda la directriz Por parte de Chivas Y la verdad es que Pues ahí Toman también La decisión De mantener ahí Al equipo Entonces pues Esta es la información Que tenemos En esta ocasión Por parte Del club Ustedes comenten Aquí abajito En la parte De esos comentarios Que piensan De la posible Venta millonaria De ciertos futbolistas De ciertos equipos Y la verdad es que También nos gustaría Poder hablar del tema Así que por lo pronto Les agradecemos Un montón Por el favor De su atención Obviamente Pues no se olviden De dejar su like De comentar Suscribirse Y compartir Y nos vemos De igual manera En la próxima Cuídense muchísimo Que estén De lo mejor Y chau chau ¡Gracias!